ah 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 ¿Quién? ¿Por qué? Porque el hombre le cayó abajo y no lo agarró Esto es especial metal tape Esto es especial metal bat tape As you can see, there's two pieces of lead Porque esta más metida en una chocla Esa, la paleta Sí, primero guardar esta Y ya está Y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!